Bueno, hasta ahora mismo la comunidad está tranquila, ya llegó el verano, ya llegó la hora del calor, ya viene Semana Santa, toda esta zona se dinamiza con la Junta de la Economía para Semana Santa, pero a nivel del Estado estamos trabajando fuerte. Gracias a Dios que pasaron las elecciones municipales, ya obras públicas, junto al grupo Acero Estrella, están interviniendo todas las calles, todas las calles Salinas, para finalmente ser asfaltadas. Por primera vez en la historia vamos a tener asfalto en Salinas, vamos a ver si antes de Semana Santa, a ver las más que se han asfaltado, y el gobierno está comprometido con eso, así que por fin. Se refirió Calín como mejor desconocido, que otra de las demandas que había en la zona era la construcción del play, que fue gestionada por el diputado Julito Forcal. Estamos trabajando en la terminación del play, gracias al compañero Julito Forcal, que gestionó la terminación de nuestro play, con lo que es gradería, techado, terreno, está trabajando en el play. También se está trabajando en el muelle, un muelle turístico pesquero, que está haciendo la portuaria. Otro proyecto que asegura Calín se gestiona en Parasalinas, es la adecuación de redes eléctricas, destacando el interés del gobierno de que esa localidad continúe avanzando.